Ahí agarra Ahí quiere abrir la puerta ¿No es el guardolíese? No Ahí se arrepiente y vuelve, mira ¿Es el auto que pasa? ¿No vieron ningún auto ustedes con llantas anoche así? Vuelve a abrir el querer abrir la puerta, no puede No se que tiene una mano, un martillo y una barreta ni se de que Semejante gordo de burbu ¿Pero no te rompieron un vidrio para sacarte las cosas? Si, si, para ahora tenía esa barreta para eso Si, ¿no es? ¿Cómo te creo? ¿No? No se puede ver Es tan difícil o no Es tan difícil No se puede ver Una remera abajo tiene hija Ahí cae en culo a la ida Mirá, agarra La saca pesadita se ve que la batería La deja ahí el hijo de mi Puta Viene tranquilo Ahí vienen las cámaras Que casco tiene en los comunes El primero que corta es agarrar boludo Yo lo mato Aguachazo lo mato Yo no se si lo capo boludo Lo ato con prescinte Y lo Le corto los huevos Ahí se ve el otro No se si lo ponen Llegaron Más mal Adiós No, no No, no No es que se salga No, no Él va a ser Luis de Monseca Sí ¿Qué onda? ¿Está listo? No va a tener que irme el mago, eh. ¿Cómo es que ya nos barran caracas? ¿Me entran a andar? Nos íbamos ahí y estaba en lo cubierto. Mi hijo ha echado batería, lo abrió y era verdad. Ya la van a encontrar ahorita.